La producción de Sin Barreras visitó el Centro Munani, es un centro para jóvenes y adultos con discapacidad. Un lugar donde hay talleres, donde integran a jóvenes, adultos y tienen unos avances tremendos. Pero vamos a ver la historia completa aquí en el programa. Hola amigos de Sin Barreras, mi nombre es Sonia de la Fuente, los invito a conocer el Centro Munani. Este Centro Munani nace, es un sueño mío hecho realidad, ya que hace 20 años falleció mi madre, muy joven, y me quedé con mi hermana con síndrome de Down. Te podría decir que me enamoré del mundo síndrome de Down, y es ahí donde empieza mi aventura y mis ganas de querer ayudar a todas estas personas. Y decido abrir un centro donde tengamos talleres, que a través del arte se trabaje con cada uno de los chicos. El nombre es Munani, es una palabra quechua que significa amor. El eslogan es Soy como tú, porque estamos seguros de que cada uno de ellos puede dar muchísimo, siempre y cuando se le dé el espacio que ellos realmente necesitan y los cursos para poderlos incentivar. El objetivo de este centro es que a través de los cursos que se trabajan, a través del arte, en cada uno de ellos se potencien sus habilidades, su autoestima, su seguridad, y algo muy importante. Los padres no son eternos, no viven para siempre con ellos, y ellos pasan a veces a manos de hermanos, o de tíos, o de familiares. Entonces nosotros nos encargamos de que estos chicos estén preparados para que cuando esto suceda sean personas independientes. Les presentamos nuestro paquete integral que tenemos en Munani Summer 2017, que va de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde fusionamos varios cursos, entre ellos por ejemplo Yoga for Special Needs, que es súper interesante para los chicos, es un yoga dirigido solamente a chicos con habilidades diferentes. Luego tenemos el Club Munani, que es, digamos, un curso dirigido para los chicos y por los chicos. Dentro del centro ellos son muy felices, nos encargamos que desde que lleguen hasta que se vayan, estén totalmente felices, con cursos innovadores, porque nosotros nos hemos encargado de que los cursos no sean los cursos típicos que siempre encuentras en otros centros, sino que son cursos donde se han fusionado y realmente hemos encontrado resultados increíbles. Los padres también están muy felices porque el trabajo que se hace con cada uno de ellos lo ven en el comportamiento y en la mejora de sus hijos. Después tenemos Bailando con Munani, que son bailes específicos, dirigidos también a los chicos con habilidades diferentes, en donde de repente podemos tener bachata, podemos tener salsa, diferentes tipos de baile. Después tenemos Arteterapia y Clauneate. Después tenemos Actores Increíbles, que sacan lo mejor de los chicos, ellos se convierten en actores y olvídense lo que pueden lograr hacer. La expectativa es grande, es que Munani llegue a ser un albergue, ¿no? Un albergue donde se les acoja a ellos cuando ya no esté papá, mamá o los hermanos se casen o viajen o decidan ellos ponerlo en manos de Munani. Pues Munani va a ser el corazón, la vida y el alma y los va a acoger para siempre. Esa es la expectativa. Aquí tiene cámaras por todos sitios. Yo invito a los padres a que vengan, se sientan, vean la clase a través de la cámara y que no les cuenten cómo ha sido la clase. Pueden venir, las clases se graban y pueden ver el trabajo que se realiza con cada chico. Este centro fue hecho con todo mi amor y mi corazón de quien les habla porque al fallecer mi madre yo no encontré nunca lo que yo hoy estoy poniendo. De eso se trata. Un lugar muy lindo, con mucha calidez, el centro Munami. Hay que mandarles un saludo especial a todos los que están ahí aprendiendo mucho. Tiene especial a Sonia de la Fuente, la directora. Tiene un abrazo grande a su hermana Patty. Ella es una persona con síndrome de Down que ha sido su inspiración. Un abrazo muy grande para todos ustedes y sigan adelante así con ese entusiasmo, aprendiendo mucho y pasando momentos inolvidables en este lugar. Si ustedes tienen en casa a una persona con discapacidad, llévenla siempre a cualquier taller que esté cerca a su casa. No saben los avances que puede tener una persona cuando socializa. Gracias.